¿Qué pasa con el colectivo? Una niña de 17 años. Ah, no sabía. Sí, una. Terrible lo que está pasando, ¿no? Hay varios, estamos haciendo el informe porque en los últimos meses... ¿Qué se arrojó? ¿Se tiró? ¿Pasa regularmente aquí, no? Sí, accidente que se tire gente, sí. No todo el tiempo, pero pasa. Parece que habría sido un problema amoroso. Ah, sí. Bueno. Una locura, ¿eh? Sí. Muy bien, te agradezco mucho. Nada, nada, chao. Muy bien, de esta manera entonces nos contaba recién la joven el movimiento que hubo aproximadamente a las 21 horas de anoche aquí en este paso nivel y cómo nos preocupa mucho la situación porque el hecho de anoche es durísimo. Una joven adolescente de solamente 17 años, su nombre sería Carla, que viviría cerca, unas cuadras de aquí, lamentablemente se había, por lo que tenemos información, se habría peleado con su novio y en un estado depresivo y en un estado depresivo total habría informado a la familia que ya ha amenazado su intención de quitarse la vida. Pero quizás nadie imaginaba el hecho de anoche aproximadamente entre las 20 y 30 y 21 aquí en este paso a nivel de las vías del ferrocarril San Martín e Irigoyen. ¿Por qué nos decimos la preocupación? Decimos esto porque lamentablemente en los últimos meses son numerosos los casos de este tipo de hecho que tendría que ser revisado por las autoridades y también revisado minuciosamente por las familias de personas que están en estado depresivo para tratar de evitar esto que ocurrió anoche. Repetimos, trágicamente falleció una niña de solamente 17 años arrojándose a las vías de este paso a nivel aquí en la calle Irigoyen en San Miguel. Gracias. 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 Gracias.